Turo, Turo, Turo Rattata Y Zoukita ha aguantado Y eso que no tiene con que hacer daño Ja, 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 ja No va a servir de ni una, weah Yo recuerdo que más adelante le voy a exponer el roca, Samach. Así le voy a poner el golpe roca y aprende rapidez. Yes. Que lo ataque a este tipo normal. Eso es difícil, creo. Oh, ese cuidado va a tener difícil, compadre. Contra el Croconew. Sí, contra el Croconew. No sé, yo también le tengo fe, pero el problema va a ser... Imagínate si hubiera empezado el lock y está habiendo liberado al... Al Cyndaquil. Has tirado a la mierda. Es que también influyó mucho lo de si el juego estaba de Dianzade, ¿no? Sí, eso me jugó en contra al principio. Porque si no hubiera salido Caterpie y Weedle y hubiera salido Caterpie y Weedle. Hubiera tenido al Pidgey, hubiera salido Caterpie y Weedle y hubiera podido levelear a cualquier Pokémon que yo quisiera fácil. Chivo. Este juego, por lo menos Pidgey, es muy bueno. O sea, independiente de los stats como los tiene repartidos, es bueno para comenzar porque tiene... Pucha saca el boost, que es un lado, que en primera generación no era volador, pero era ataque tipo normal. Pero en cambio acá pasó a ser ataque legalmente de tipo volador por segunda generación. Los pelos de mi vecino no paran de ladrar. Y lo aprende con el nivel 9. Sí, eso es algo también muy bueno que tiene Pidgey. Lo otro que aprende también es Quicks Attack, lo aprende con nivel 14, más o menos por ahí. O sea, lo aprende muy buen ataque en niveles muy bajos. Dicen que se pega mucho. Eh, sí. A ver gente, guardo aquí, bajo un poquito la calidad y empiezo de nuevo. Mira. La otra sería, prueba saldiendote de Discord. Sale, te cierra el Discord, toda la hueá, y sigue jugando. Ahí vemos si sigue pegando. Cierra el puro Discord. Ciérralo, sale, y ves si te sigue pegando. Ya, me voy a salir del Discord, voy a estar solito aquí ahora. Yo creo que se va a seguir, se va a seguir trabando. La gente que está, díganme. De verdad. Detengo aquí. Bajo un tantito la calidad. Para que no se pegue. Y continúo después. O sea, en el mismo instante. O sea. Parar. Bajar la calidad. Un tantito para que no se pegue. Y volver al tiro. Díganme ustedes. Si no, sigo así a pesar de que se pegue, pero... Y lo trato de corregir para el siguiente, pero... Me gustaría que se vea bien ahora. Gracias VTR. VOLESosos. VOLESOS. ¡VOLESOS! VOLESOS. VOLESOS. Y de nuevo subes. Vamos a ver. explotaron me confundió cofin, explotaron estoy envenenado pero aquí tengo esto ¡ah! me lo oscuro perfecto ahora sí, ya me avisan si es que bajan de nuevo los FPS y se pega o no para poder ver si hago lo que lo que les dije o continúo muchas gracias a 10 personas que siguen viendo disculpen los errores técnicos pero VTR no me... quiero transmitir a mejor calidad pero VTR es el que me está molestando en este momento no quiere que se disfrute la cuarentena en paz Mayuri Blanco ya lo debería estar haciendo a ver tenemos a 3 en este momento espera cuando entré a la cueva Slowpoke peleé contra un Pokémon y lo debilité y ese podría ser el primer Pokémon de ruta me cago en la... 3 Pokémon 3 Pokémon solamente 3 Pokémon para poder vencer el gimnasio y después a Silver a ver en el 14 15 16 17 ya miren tengo que subir tengo solamente 3 así que voy a tener que subir los de nivel de alguna forma por último que estén 18 los 3 porque si no están en nivel 18 al máximo los 3 que es el nivel máximo al cual los podría subir me va a ser muy difícil pelear contra Silver después el gimnasio en sí no me va a causar problema lo que me va a causar problema es el combate después contra Silver a ver así que lo siento si esta parte es latera pero pero comprenderán que es lo es lo que tengo que hacer si es que quiero continuar con el Loki voy a subir un poquito más de nivel nomás alguien me dice a que nivel Togebi aprende otro ataque uno que haga daño si no es mucha la molestia por favor ahora bofetón Lodo lo puede prender Togebi no? si lo puede prender Togebi ya no sería lo ideal pero si no no va a tener con qué con qué golpear pero no un volador nooo nooo ese que que dije de acelerar que dije de acelerar coche tubero coche tubero nooo 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 menos mal que enseñe bofetón lodo si si sé que el problema era silver pero y sorry porque se pegue pero miren lo que pasó por acelerar jajaja tengo despertar o no tengo el despertar nooo 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 le bajó rencor me quita los pp me está quitando los pp de otro lado y es el único ataque que tengo no me quedan pp antiparabaya ataque x antídoto vaya amarga precisión antídoto por favor por favor por favor por favor bien 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 no lo mató uno más uno más uno más uno más un destello ya mientras no se suicide mientras no se suicide me 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 no gastly no sabe nike shade todavía sabe rencor lo que meto lo mismo rencor hipnosis tiniebra rencor hipnosis lengüetazo y mal de ojo no aprendió nike shade por favor no te suicides no te suicides conversión no te suicides no te suicides no te suicides no magnitud ya para poder sacar en turno limpio el otro las lágrimas son hermosas Jeje, jeje Va a enviar a Croconau ¿Querés cambiar? Sí Oh bueno, este está a nivel 18 O 16, no, 16 debería estar Sí, 16, porque 18 Evoluciona realmente a nivel 18 Pero uno elige a Cyndaquil Creo que no le aparece a nivel 16 ¿Hipnosis? No, no le hizo daño Malicioso Vamos a ser Vamos a ser inteligentes No le voy a quitar nada No Ya, se me fue el velo sagrado Que siga dormido, por favor Que siga dormido Y no use pistola de agua Que siga dormido 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 Ya Baja la precisión Sigue dormido Ya Yo sé que con un asco No se va a morir Así que vamos a tratar De que falle De que falle todo lo posible Sigue dormido Sigue dormido Quiero seguir fallando Bajándote la precisión Se despertó No Pistola de agua no Por favor Pistola de agua no Pistola de agua no Pistola de agua no Pero no me queda No me queda No me queda otra alternativa Hipnosis No me afectó Malecidoso Ahí sí Sí acertó Hipnosis No falles No falles Ahora sí acertó La pistola de agua Ay Propelente ataque X antídoto Super poción Ya No debí usarla Por favor Por favor Por favor Ya Sigue dormido Gracias a 11 personas Disculpen si Se la guía Se pega Pero ya dije Para el siguiente stream Lo voy a Lo voy a Arreglar Por favor Sigue dormido 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 Vamos que se puede Gracias Gracias por esos ánimos Quiero seguir bajando La precisión Y ahora voy a empezar Voy a empezar a atacar Tiene menos 3 de precisión Y dormido Gracias Mario Por el like Esperemos que esto no sea El fin de Conchetomadre No le pego nada No le pego nada Hay que bajar la defensa También Se despertó No Falló 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 ¿Por qué Contraóbulo No falla? Sentido Tinsparabaya Rebelente Vaya marco Precisión Y parálisis Espérate breve A Crócona Sé que lo leo con delay Pero Ustedes me ven con el delay A mí es mejor dicho Ya me está haciendo sufrir Bien 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 Me la jugué mucho Ahí me la jugué mucho Ahí me la jugué mucho Este combate no debía ser ahora No 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 Soy yo Estad Nada No 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 Por favor No 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 Vamos a tener que jugarnos a la suerte Se da ¿Falla? ¿Falla? Delicioso, falla, gruñido, voy a tratar de bajarle los stats lo más posible Solo no te suicides, no te suicides, no te suicides, no te suicides Ya más abajo la predicción no me molesta solo no te suicides, 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 envenenalo, por favor, envenenalo, no te suicides, no te suicides, no te suicides, por favor, le he quitado un ching, no, por favor, no te suicides, restricción, ya, no recuerdo si es como en la primera generación, pero aquí restricción debería hacer daño todos los turnos, esto es más estresante que el competitivo, sí, hola Mario, pistola de agua, ahora sí acierta, ¿Ciclón? es un ataque dragón, me parece mucho que también lo encierra todos los turnos, haciéndole un poco de daño, o no, no, parece que no, necesito, una, que el siguiente ataque lo falle, y dos, que óvulo, meta la hipnosis, y se sacrifica, F, si se muere, F, y crítico, F, F por óvulo, no alcanzo a ser un hunter, creo que este es el fin del Nuzloc, voy a tener que empezar otro, gracias, mira de acá, ya, no tengo nada, como debe estar sufriendo, creo que, me refiero, como debe estar riéndose el Souka, no quiero estar aquí, sigamos bajando la defensa, por favor, falla, 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 malicioso, ya le bajamos la defensa a dos niveles, furia, ya, bien, explotaro, golpe crítico, explotaro, te amo, te amo explotaro, suquita ganó puntos de experiencia, explotaro ganó puntos de experiencia, Subat, si me confunde lo cambio, si no va a tener chupavidas, no me, espero que Subat no sea un problema, mordisco, ya, mientras no sea crítico, ya, continúa el loke, 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 de verdad, y de verdad no vas a subir de nivel, vaya inútiles Pokémon, escúchame, ha ganado porque mis Pokémon eran débiles, mentira, gané porque, óvulo, 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 f por óvulo, f en el chat por óvulo, y f por el combate inesperado, como, exacto, como dijo el Jason, no aceleres innecesariamente, no aceleres innecesariamente, ya, vamos ahí lentito, lentito, perdimos a óvulo, espero que no se haya pegado mucho, gracias a los ocho que me vieron sufrir y llorar por dentro, literalmente, voy a dejar a óvulo en el PC, no alcanzó a ser un, un hunter, no, aquí no, y ahora estoy con un Pokémon, que sale, que sale el bofetón lobo, metrónomo, y no, y dos ataques, que baja del ataque, va a ganar la donancia, y explotarlo, llevamos una hora de stream, no sé si se habrá pegado o no, pero por si acaso, voy a dejar este stream hasta acá, el próximo, voy a dejar, fue una horita, una horita, nada más, el próximo, voy a bajarle un tantito la calidad para que se, para que se mejore, para que no se pegue, y espero ahí poder estar en el Discord con los demás chicos al mismo tiempo, para interaccionar mejor, necesito, necesito, necesito una cerveza y un cigarro, lo siento, muchas gracias a los que estuvieron viendo, continuamos de seguirte, como sufrí, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!